El viernes le presenté estas escenas de Culiacán, son del momento en que soldados y elementos de la Guardia Nacional disparan contra una camioneta el 7 de octubre. Los soldados detuvieron al tripulante Alexis, quien quedó con algunas heridas y lo llevaron en calidad de detenido. Hoy en la conferencia mañanera del pueblo de la doctora Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, tocó el asunto. Sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso nacional, al uso racional de la fuerza. Y así llegamos a Chihuahua. Este estado, este gobierno creó una unidad especial para combatir a la organización criminal venezolana, el Tren de Aragua, que opera en nuestro país y también en los Estados Unidos. Hoy tenemos ya un dato más preciso de cómo está operando desde su ingreso al país a través del estado de Chiapas y a través del estado de Quintana Roo, de cómo están realizando sus traslados, sobre todo cómo se están involucrando con la delincuencia organizada en todos estos puntos, incluyendo también aquí en el estado de Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez. Muy bien, ¿quiénes son los integrantes del Tren de Aragua? Bueno, surgió como una banda en la prisión de Aragua, en Venezuela. Se dedican al tráfico y trata de personas, especialmente de niñas y mujeres centroamericanas que llevan a los Estados Unidos de América. Pero también se les involucra con secuestro, extorsión, lavado de dinero y tráfico de drogas en varios países del continente americano. En septiembre, la policía de Texas dio a conocer los tatuajes distintivos de este grupo. Se trata de estrellas en el hombro para indicar su rango, además de coronas, armas y trenes. El Departamento de Seguridad Pública de Texas los tiene ubicados en la frontera con Chihuahua, pero operan también en Colorado, en Nueva York, en Michigan y en Florida. Texas los incluyó ya en su lista negra de organizaciones terroristas. Además, está ofreciendo recompensas de hasta 5 mil dólares y el Departamento del Tesoro de hasta 12 millones de dólares por información que permita detener a sus líderes. Volviendo a México, ayer le hice el recuento de este atropellamiento. Sergio Arturo, de 33 años.